No demores en confesar que si tu sexy fantasía El que te hace enloquecer, esto nunca acabe bebé No demores en confesar que si tu sexy fantasía Ahora acabo de entender, viciosa dicta de mi piel Boquita sexy, very chula, ya ni disimula me besa y te desnuda Por ende, no tengo lo que a ti te enciende Habla claro, soy tu fantasía, dime lo que sientes Por eso, te quito un beso y comienzo Exacta dirección sin que falle el sexo Sin hecho, como todita y ni lo pienso Siento la humedad apoderarse de tu cuerpo Quiero apoderarme yo de ti Para así poderte yo cumplir tu fantasía Tu fantasía No demores en confesar que si tu sexy fantasía El que te hace enloquecer, esto nunca acabe bebé No demores en confesar que si tu sexy fantasía Ahora acabo de entender, viciosa dicta de mi piel No puedes negar esa fantasía que tu tienes con mi cuerpo Bien pegadito a tu cuerpo No lo puedes negar, no, no Tienes fantasías, yo en tu cama y tú me alimento Yo devorándote suave y tú pidiéndome salvaje Que el alma está violento pero que no le aparece Echando nuestro cuerpo con intentos animales Perdiendo los modales Eso soy tu fantasía, eso soy tu fantasía y lo sabes No demores en confesar que si tu sexy fantasía El que te hace enloquecer, esto nunca acabe bebé No demores en confesar que si tu sexy fantasía Ahora acabo de entender, viciosa dicta de mi piel Definitivamente me he convertido en un juguetito sexual Ahora todas quieren cumplir su fantasía conmigo Now Delante, el emperador Mister sexy toy Tu juguetito sexual Album, live music En asociación Con propiedad urbana Lamento en el equipo A lo suelo y magnífico Los hitmen, Lelo y Yassi Jesús, Bacia, Double Dance Aroba, Galante, ALX